por acá nos encargan los de a caballo y de a pie que se alisten porque ya les van a dedicar el son de la coleadera te van a dejar sin jale profe te van a quitar el jale y luego te lo agarró al revés dice que él no ocupa acá la mano izquierda no lo ocupa este va a cobrar más barato la mitad de precios más ocupan la mano para el próximo año el violinista que va a ser estelar va a ser el viejo qué tal qué tal no todavía sí sí no 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 yeah no ¡Gracias! 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 Y le vamos a mandarte un saludo a Lorena González de Fuente Hermana que está aquí esta hermana Embreia González ha dado mucho cariño y 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 se nos hizo tarde y nos faltó tiempo para la matada y la capada del toro nos vamos a ir directamente a la despedida pues bueno algo algo por ahí se les atoró a los amigos cantantes y por acá hasta el momento la instrucción es cerrar ya con la despedida nos quedaron a ver la matada del viejo y la capada del toro y 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 se despiden los amigos de la danza de caballito de gallos grandes con un beso para nuestra Santísima Virgen del Carmen le entregan una rosa y y los compañeros se despiden con un abrazo después de haber estado conviviendo durante dos largos días danzándole a nuestra Santísima Virgen y 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